Hasta la capital regional de la Araucanía llegó el edil de la comuna de Saavedra en conjunto con la comunidad Cayupi y Yancaleo para reunirse con el director nacional de CONADI, don Alberto Pizarro, el senador Eugenio Tuma y el concejal Luis Carmona para solicitar apoyo a 12 familias que aún no han tenido una solución definitiva al subsidio de terreno. Está planteando la posibilidad de comprar un terreno ahí aledaño a la comunidad Juan Manuel Huaracán y la comunidad de Coyico, el terreno de un particular, producto de que ellos cuentan con una aplicabilidad que se les hizo años atrás, donde se determinó que a la comunidad le faltaba tierra, tenía menos de lo que salía en el título de Merced y por lo tanto se le dio aplicabilidad a través del 20B y eso significa que se iba a entregar un subsidio de tierra para 30 socios de la comunidad Cayupi y Yancaleo y hasta el momento le han solucionado el problema 18 y quedan 12 que hoy día quieren comprar este terreno y entonces ellos quieren que se agilice la compra, se hagan los estudios y por eso se les ha venido a plantear al director nacional porque se tuvo una reunión ya con el subdirector nacional de la CONADI y entonces hoy día se hizo con el director nacional porque la subdirección le dijeron que era un tema que debería resolver la dirección nacional. Posteriormente el Edil mantuvo otra reunión con la autoridad nacional para tratar temas ligados a diversas problemáticas de la comuna como los terrenos ceremoniales, los fondos concursables de CONADI como el Fondo de Desarrollo Indígena que contempla el concurso de equipamiento predial, el concurso de fortalecimiento de la actividad turística de la región de la Araucanía, el concurso de apoyo al emprendimiento indígena urbano o rural, el concurso de generación de microemprendimiento indígena urbano para beneficiarios del sistema Chile Solidario y subsistema de seguridades y oportunidades. Además de eso también la posibilidad de que nos ayuden con un terreno de un guillatube que es el de Winkul que tenemos para solucionar, para avanzar con el plano regulador. El plano regulador es una demanda que nuestras familias que viven en el área urbana necesitan para sacar adelante emprendimiento, a veces para mejorar, para poder sanar terreno. Hoy día el plano regulador está estancado porque hubo un reclamo de parte de la comunidad Basilio Namoncura, Felipe Yancaleo y Basilio Namoncura, en el cual la CONADI tiene que resolver un problema que es más de carácter técnico, que tiene que ver con una escritura donde está el chayenco que no coincide con las coordenadas ni con el plano del terreno que corresponde. Y ese terreno que la comunidad está pidiendo, que sea un terreno rural, hoy día el plano regulador sale como área verde. Y para poderle dar esa solución necesitamos que se arreglen los errores que tienen con las coordenadas y con la escritura y los planos en general. El cual el director ha accedido a podernos ayudar en ese sentido, solamente tenemos que entregar la información que corresponde. Otros temas a tratar fueron la construcción de los kioscos para emprendedores de la Ruta Lafquenche, para los que nos fueron beneficiarios con los programas PDTI de INDAP. Los emprendimientos y turismo mapuche, además de trabajar temas relacionados a soluciones habitacionales. Para poder financiar a los kioscos que no financió el INDAP en la Ruta Lafquenche, que las personas están en límite comunal hacia Puerto Saera por el camino principal, también el apoyo para los 50 microempresarios que están trabajando en los distintos lugares del aledaño al lago Budi. Son artesanos, son gente que también trabaja en la gastronomía, la actividad cultural, la actividad artística, la artesanía. Queremos ver si podemos, son todos mapuche, queremos ver si desde la Conadi se nos pueda apoyar con algún fondo. También vinimos a plantear la adquisición de los terrenos que hoy día, donde se hacen guillatúes, donde se hace palín, para que la Conadi pueda comprar estos terrenos que están en manos de particulares y que a veces se prestan no solamente para la actividad cultural, sino que también a veces para la deportiva. Y que nosotros lo que queremos es que los sitios de significación cultural se utilicen para eso, para las ceremonias propias y culturales del pueblo mapuche. Entonces hay un listado de 16 guillatúes que hoy día están en manos de privado y que hoy día queremos que la Conadi nos ayude y en conjunto con las comunidades apoyarla para que ellos soliciten esos sitios ceremoniales y la Conadi se los pueda comprar y así ellos los puedan cerrar y también puedan disponer solamente para actividad cultural. Terminada la reunión, el director nacional de Conadi, don Alberto Pizarro, manifestó a Canal 8 TV su conformidad respecto a esta reunión, lo cual con el apoyo de autoridades locales, regionales y nacionales, sin duda va a traer los beneficios necesarios para el desarrollo de las iniciativas y emprendimiento manifestado en este tipo de reuniones. Ya comprometimos algunas fechas para lo concordado, principalmente el apoyo a los emprendedores de la comuna de Puerto Saavedra, también al turismo y también algo muy importante para la comuna y para las comunidades indígenas, que es trabajar en lo que es la restitución de sitios de significación cultural en las comunidades. Eso nos parece algo muy importante, muy relevante, que acordamos trabajar con el alcalde durante este año 2017. Bueno, ahora durante esta semana se abrieron buena parte de los fondos concursables que tienen que ver con el Fondo de Tierra y Agua, el Fondo de Desarrollo y el Fondo de Cultura y Educación, así que invitarlos también a que se metan a la página de la Conadi, www.conadi.gov.cl y se informen en las distintas oficinas de la Conadi para que puedan postular durante ahora el mes de abril. Se espera que en un plazo no muy lejano se obtengan los resultados anhelados por nuestros dirigentes y seguir gestionando como se ha hecho hasta el momento por parte de nuestras autoridades. Gracias. 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 Gracias.